Hola, un saludo a todos que lo están mirando entre medio de las redes sociales. Bienvenidos a nuestro devocional diario de ayuno. Mi nombre es Luis Vera. Yo soy su servidor y pastor de aquí, de esta hermosa iglesia, The Way World Outreach. En este día quiero que me acompañes en tu Biblia. En este día le vamos a dar un vistazo al libro de Marcos, capítulo 3, versículo del 7 a 10. Pero antes de estudiar la palabra, te quiero hablar de lo que es de la verdad del día de hoy. Cada objetivo necesita un plan de acción, un plan de acción para lograrlo. Es un plan de acción que describe los pasos específicos que se deben tomar para que se cumplan la meta. Acompáñanos en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 5. Su palabra dice, La buena planificación y el trabajo arduo conducen a la prosperidad, pero los atajos apresurados conducen la progresa. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Por ejemplo, ahorita estamos ayunando en este hermoso año 2023. Nosotros tenemos un objetivo. ¿Cuál es el plan de acción que Dios te está requiriendo? Lo que tiene que hacer es escribir tus metas. Y con metas vienen, lo que se requiere es mucho esfuerzo. Uno de los esfuerzos que vas a tener que incómodamente no solo escribir tus metas, pero también aplicar las metas que el Señor tiene para ti. Y continuamos. Si tienes en tu Biblia, vamos a pasar al pasaje del día de hoy, que es en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 7 al 10. Jesús salió al lago con sus discípulos y una gran multitud los seguía. Vinieron de toda Galilea, de Judea. ¿Quién fue que siguió a Jesús? Sus discípulos y también fueron una gran multitud. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ellos querían seguir el milagro y la sanación que el Padre Celestial estaba haciendo. Eso cual los deja entender que la fama de Jesús se estaba extendiendo grandemente. Era porque tenían la fe y tenían el milagro que el Señor estaba haciendo de cada uno de ellos. Y continuamos en el verso 8 dice Jerusalén y Dumea desde el oriente del río Jordán y aún desde el norte hasta Piro y Asidón. Las noticias sobre sus milagros se habían extendido por todas partes y un gran número de personas acudían a verlo. ¿Qué es lo que estaba pasando? La noticia se había extendido por los milagros y sanidad. El pueblo ya estaba cansado, ya no quería mentiras. Lo que querían ver es un propósito de sanidad que el Señor estaba haciendo. Y eso es algo que en toda región, prácticamente en Israel, estaban llegando. Era exageración de la multitud de gentes que estaban llegando. Y continuamos en el verso 9. Dice que Jesús instruyó a sus discípulos que tuvieran una barca lista para que la multitud no lo aplastara. En el verso 10 dice que él había sanado a mucha gente ese día, así que todos los enfermos se acercaron ansiosamente para tocarlo. Acuérdense que el poder de Dios y su manifestación era tan grande que cada gente se estaba sanando, se estaba liberando, se estaba restaurando. Era tanto el poder de Dios que estaba en ese día, que la verdad mente todos querían hacer sanos. Eran porque estaban oyendo su palabra y a la vez también el Señor estaba practicando. ¿Qué es lo que estaba practicando? Estaba practicando su enseñanza, estaba practicando también. Era sanar cada persona que estaba pasando por dolor. Y hoy te vengo a hablar de tres cosas que me llaman la atención en este versículo. Había dos grupos de personas siguiendo a Jesús. Uno eran sus discípulos y otra era la gran multitud. Lo que quiere decir el discípulo, el discípulo vive para hacer su obra. Eran seguidores de Cristo que venían a hacer su obra al Señor. Pero la multitud, en otro lado, venían a ver curiosamente. Este grupo de personas solamente venían a escuchar el mensaje de Dios. Pero también a la vez eran como curiosamente querían saber más cosas de lo que el Señor estaba haciendo. Número dos, dice, somos personas quebrantadas y todos necesitamos un sanador. Todos necesitamos un sanador. Este año queremos ser sanados en diferentes aspectos de áreas de lo que estamos enfrentando. ¿Qué es lo que dice? Necesitamos a alguien que sane nuestros corazones, nuestras heridas y repare nuestros quebramientos. Este año, 2023, tú vas a ser sanado y liberado en varias cosas que estás enfrentando. Y esto solo debemos a su nombre, que es el Padre Celestial, que es Cristo Jesús. Estamos experimentando en este momento un lugar en un tiempo en el cielo que ya no vamos a tener pecado, ni enfermedad, ni dolor, ni angustia, ni miseria. Y todo esto se lo debemos porque el Padre Celestial lo está preparando en este momento. Número tres, dice, Jesús quería que todos escucharan el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, algunas personas que vinieron a escuchar a Jesús por el milagro, terminando recibiendo el mensaje, el Evangelio y sus vidas cambiaron para siempre. Pero en el otro lado, los fariseos, ellos prácticamente no estaban escuchando el mensaje porque sus corazones estaban endurecidos. Y prácticamente ellos no estaban recibiendo el mensaje, lo que Dios quería sanar y liberarnos. Y esto lo vamos a cerrar en este momento. Te quiero hablar de la aplicación de práctica en este día. ¿Qué es lo que estamos hablando? Es un ejemplo. Hoy me declaro de ser un discípulo de Cristo. Hoy me declaro de seguir a Cristo Jesús, de tirar mi red y ya seguir los pasos de Dios. ¿Qué esperas, queridos hermanos? Hoy es el tiempo que tenemos que seguir adelante. Y con esto, antes de eso, queremos determinar y decir gracias por ver este lindo pasaje y por ver esas devociones. Me gustaría animarte que tomes un momento para que puedas compartir este video o con alguien de tu familia. A lo mejor lo que tú hayas aprendido de algo, de este mensaje. No te olvides que el día de mañana vamos a estar en el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 11 al 12. No te lo vas a querer perder. Esto es algo muy precioso porque estamos aprendiendo de las cosas bíblicas de Cristo. Y antes de todo, quiero orar por ti en esta mañana para que tú tengas una gran bendición. Señor Padre, en este momento venimos en tu presencia, Espíritu Santo. Que sea de tu palabra, Padre, que sea en este año de ayuno, Padre Santo. Que todas las metas que se vayan a cumplir de tus hijos y tus hijas, Padre, que tú vas a hacer grandes cosas en su vida, Padre. Que todas las cosas que ellos van a planificar, Señor, va a ser algo que tú lo vas a hacer por entremedio. Porque ellos te sirven, ellos te quieren mucho. Padre, toca el corazón de cada uno de ellos, Señor, que necesiten en este año comenzar a ser un año de éxito, un año de expander, un año de multiplicar. Te damos honra y la gloria va para ti en el nombre poderoso Cristo Jesús. Gracias por ver este lindo video. Te esperamos aquí en la iglesia de Wayward Outreach. Que tengas un bonito día.